Radio Cartaya, el mejor sonido urbano, que te lo ponemos nosotros. La pasada semana se celebraba una importante reunión, al menos para ella, por parte del colectivo de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer en Cartaya, con la alcaldesa de nuestro pueblo, Pepa González Bayo, con la concejala de área, con Sobenítez y sobre todo con el Ayuntamiento de Cartaya. Y una toma de contacto para determinar un poco, ante el confinamiento que estamos y ante las pandemias que vivimos, de esas actividades que se han suspendido, si cabe la posibilidad de recuperar alguna, y aunque sea de manera online o de forma diferente a lo habitual y a lo que ya ellas tenían preparado, que se puedan ejecutar. Nos adelantaba la propia asociación que ya tenían unas pulseritas, que son estas que tenemos nosotros aquí. Que además, el oyente que nos esté escuchando puede llamarnos y decirnos que quiere una, que quiere dos, que quiere tres, tan solo tiene que abonarse un euro. La verdad que es un precio simbólico y bueno, esto es como el anticipo de lo que será una campaña donde vamos a tener la oportunidad de comprarnos un paraguas que tan necesario es en estos días y donde esa pulserita es como colaborar con esa llamada a la solidaridad. Charo Perera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mari. Bueno, pues ha pasado más de un año desde que estuviste aquí, hablándonos un poco de esta conmemoración y de ese testimonio que tú nos dabas junto a otras compañeras y donde nos hablaba de que había superado un cáncer. Un año más de salud y de vida, Charo. Pues sí, y además precisamente hoy 22 de octubre hago yo cinco años de operada. Cinco años de operada, ¿se sigue viviendo con miedo? Sí. Yo creo que el miedo ya forma parte de una. Miedo, entre comillas, pero sí forma parte ya de... El miedo forma parte de mi persona, vamos. Vale, también, bueno, digamos que esas situaciones negativas para uno que hace que se venga abajo, al final cuando pasan cinco años se fortalece si cabe aún más, ¿no? Te das cuenta de que sí se puede salir. Sí, sí, y además es un poquito difícil de explicar, pero que no eres la misma. Te cambia, yo creo que la vida te cambia para bien. Bueno, la vida, la enfermedad. Te cambia para ver muchas cosas. Yo siempre lo digo, no todo el mundo es igual porque hay personas que se vienen más abajo, pero con el tiempo, aunque sea como tú me has dicho antes, con ese miedo, pero se aprende, se sobrelleva y eres distinta, ves las cosas de otra manera. Son situaciones que les llegan a uno en la vida y que la enfermedad del cáncer está a la orden del día. Cualquier persona en su casa directa o indirectamente lo tiene. Es una enfermedad que tenemos que estar preparados, sobre todo, preparar nuestra mente para luchar y ser fuerte ante esa batalla que a lo mejor nos toca vivir en primera persona o de mostrar apoyo a ese familiar, amigo, allegado que por circunstancias de la vida le toca vivir, ¿no? Sí, sí. Esto es una enfermedad que por mucho que la gente piense yo la llevo, yo no. Tiene que ser con gente alrededor, lo mismo amigo, que familia, que cualquiera que te quiera prestar su apoyo, porque hay asociaciones y hay gente preparada para prestarte apoyo si lo necesitas. Y esto no se puede llevar sola. Bueno, y bueno, siempre hay oyentes nuevos, porque igual alguien, la mayoría, ya te vieron el año pasado y te han visto con la asociación, pero sobre todo para los que son nuevos en este primer día de hoy, 22 de octubre. ¿Cómo llega Charo Perera a la Asociación de la Lucha contra el Cance aquí en Cartagena? Pues María del Mar, la hija de don Juan Alberto, de la farmacia de don Juan Alberto, pues ella fue la que creo yo, creo, que se habló con mi madre. Estaba yo... Ya me había recuperado un poquito. Y a raíz de ahí, pues, yo ya hablé con ella, mi amiga Pepa también, que también nos metimos casi... Bueno, fue cuando más o menos se levantó otra vez la asociación aquí en Cartagena, ya porque la asociación estaba, pero estaba un poco como en stand-by. Y nos reunimos, se reunieron un grupo de personas y fueron, pues, claro, captando a gente y aquí estamos. El año pasado se presentaba la campaña con esta gran carrera, ese maratón, donde la gente siempre se había apuntado de forma masiva, incluso muchas de esas inscripciones ya se habían ejecutado. Se abre el plazo, entramos en el confinamiento y ahí el mundo se paró para todos y también para la asociación. Sí, efectivamente. Estaba todo previsto y, claro, nos paramos. Como todo el mundo, como todos los proyectos y todos esos que había, se paró. Se paralizó todo, 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 todo. Ahora vamos retomando poquito a poco y ya habéis puesto en marcha la venta de estas pulseras. Ya yo tengo colocada la mía. Y nada, si alguien nos está escuchando y quiere la suya, que nos llame, se la acercamos a su casa, hacemos el reparto y venta a domicilio o cualquier miembro de la propia asociación se las facilita. Bueno, ¿cómo ha sido ese contacto con el ayuntamiento? ¿Qué ideas llevabais? ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Qué vais a poner en marcha? Mira, Mari, yo al ayuntamiento no he llegado a ir porque tenía otras cositas que hacer. Yo trabajo también y no me pude acercar. Yo por mis compañeras sí sé que el ayuntamiento, todo lo que ellas han pedido, nos lo han facilitado y van a apoyarnos y a colaborar con todo lo que necesitemos. Esta tarde tenemos una reunión y ahí ya veremos lo que vamos a hacer y todas las cositas, todos los piquitos, pues lo ataremos. ¿Podemos dar un adelanto? Creo que sí. Creo que te lo puedo decir. Vamos, la reunión se va a tratar también de la carrera este año, como estamos, aunque no estamos confinados, pero no podemos reunirnos y no se puede, vamos, no se puede. Entonces, se ha pensado en hacer una carrera virtual. Se van a vender las camisetas con los dorsales. Si la gente quiere salir en grupo con sus camisetas puestas, grupos de familia, que se puede andar, se hacen una foto y ya veremos, ya anunciaremos dónde nos la puedan mandar, en fin, que quizás eso se pueda colgar en redes sociales. Y ya está, unos paraguas también, como tú has comentado. Vamos a intentar de hacer lo que otros años para ayudar a la asociación, para recaudar, para poder ayudar a la asociación, pero virtual todo. Este año la palabra virtual está de moda. Imagino, Charo, que todas las personas que muestren un especial interés y que quieran informarse mucho más, contactando con vosotros, le facilitáis la información, ¿no? O tenéis página en Facebook, no sé, os movéis de... No te puedo contestar eso, Mari. Yo ya esta tarde comentaré porque me han dicho varias personas que quieren colaborar con nosotros, sino virtual como sea. Yo ya esta tarde lo expondré. Y yo creo que con lo que salga ya de esta tarde de la reunión, me imagino que ya o a ustedes o ya veremos a ver cómo lo hacemos a ver al pueblo. Me decía Angelita, creo que era ella o Puri, que había más de 200 pulseritas para la venta. Bueno, ¿cómo va la venta en estos días? Yo creo que se va a quedar corta. Sí, tendréis que hacer más, ¿no? Yo creo que se va a quedar corta. Aparte de las pulseras, también en la cooperativa, el comercial que abastece a la cooperativa del cartón, de las cajas de cartón, me vio los otros días vendiendo allí las pulseritas. Se llama Julio, que le doy las gracias desde aquí. Julio canta a la piedra. Se ofreció y nos ha dado, pues yo me parece que me caí allí por lo menos 50 papeleras. Unas 50 papeleras que son de cartón, que son conmemorativas, son de publicidad para ponerla en cada comercio. Yo ayer, claro, antes de ayer el día no estuvo para nada. Yo ayer ya repartí por la zona donde yo vivo, que es la parada, repartí algunas papeleras y esta tarde iremos por los comercios del centro también para repartir las papeleras. Se hacen eventos. Ante la pandemia los eventos de asistencia física se suspenden, se opta por los virtuales, iremos dando a conocer fecha y los eventos como es esa carrera solidaria y todo para conseguir fondos. Fondos, ¿cuál es el destino que desde aquí le dais? Porque hablamos del cáncer y hablamos de que no puede parar la investigación. Exactamente. Todo lo recaudado es para la lucha contra el cáncer, para investigar y para ver si alguna vez puede haber algo para esta dichosa enfermedad, que por lo menos la pare un poco. Bueno, pues desde Radio Cartaya te dejamos los micrófonos, Charo. Octubre rosa es un color que es el que luce estas bonitas pulseras que están a la venta, pues para que te dirija a personas que están afectadas y que están en esta situación, sobre todo débil, ¿no? Porque, bueno, hay momentos, ¿no? Yo no sé si es la enfermedad la que hace que tu mente se venga abajo o tienes que buscar tu fuerza donde no las haya. Y sobre todo para que caminemos con vosotros, unidos de la mano y os apoyemos en todo lo que hagáis. Pues yo lo único que puedo decir, Mari, que esto es una enfermedad que nadie sabe cuándo te va a venir a visitar. A las personas que la hayan tenido estarán como yo, ya gracias a Dios recuperadas. Pero personas que están empezando, solo les digo que mucha fuerza, mucho ánimo, que las palabras son muy fáciles de decir, pero que con el tiempo se van a ver que estas palabras tienen un significado y ya está, que tiren para adelante con fuerza, con muchísima fuerza, porque yo también lo pasé mal. Yo no te estoy hablando desde una perspectiva de que yo, no, yo lo pasé muy, muy mal. Tuve mucho miedo. Como yo siempre he dicho, esta enfermedad por lo menos yo lo pensaba. Tú sabes cuándo te acuesta, pero no sabes cuándo te vas a levantar. No sabes si vas a durar un mes, vas a durar dos meses, muy duro decirlo. Pero es así, es así y se sale. Se sale de esto y más el cáncer de mamas. Gracias a Dios está muy conseguido y está que se puede paralizar, parar a tiempo. Yo recomiendo a todas las mujeres que no les den miedo, no les den miedo de palparse las mamas. La parte de las ingles, lo que son los anglios, que son cositas, a lo mejor un cáncer de pulmón no te das cuenta, pero un cáncer de mamas sí, te lo puedes detectar tú misma. Y sobre todo destacar la importancia de esas revisiones partiendo de los 45 o 50 años. ¿Cuál es la edad donde a partir de ahí? Bueno, porque o no existe una edad. Sí, pero eso habría que cambiarlo porque cada vez el cáncer se desarrolla en mujeres mucho más jóvenes y esto de que las mamografías te la hagan a los 50 años, esto es... Yo, por ejemplo, no llegué a los 50, tengo amigas que no han llegado a los 50 y muchas conocidas que no llegan a los 50. Por eso digo que ya que la seguridad social no pone de su parte, y lo voy a decir claro, no pone de su parte, por lo menos en este aspecto, de las mamografías, adelantarlas, adelantarlas un poquito. Por lo menos nosotras saber detectarlos, si se puede detectar, porque un bultito en el pecho, muchas, algunas personas me han comentado, ay, pero eso, claro, en el pecho nosotros tenemos muchos anglios, son bultitos pequeñitos. ¿Cómo? Digo, eso te lo notas. En el momento que tú te notes ese bultito, es algo extraño y te lo notas. No te voy a decir ni cómo es ni cómo no es. Es que el palpartelo tú, te lo notas. Te lo notas que esto no es de tu cuerpo, vamos. Y por eso que se palpen las mamas, que se miren que las mujeres tenemos esa cosita y se puede detectar. Cualquier anomalía, pues por muy pequeña que sea, puede ser síntoma de la enfermedad o de otra patología y hay que tratarla. Y bueno, destacar esas caras sonrientes que veía yo después de la reunión, de esa primera toma de contacto con el ayuntamiento, con la alcaldesa y la concejala de colectivos sociales, Conso Gómez, Conso Benítez, perdón, donde ese apoyo está brindado, está hecho público y ya solamente queda que no paréis de hacer actividades, que la gente responda y que se apunten a esa carrera virtual, que es lo que está de moda. Y yo te emplazo, Charo, si quieres acercarte otra mañanita, tú o otra compañera de la asociación la próxima semana y nos decís si ya tenemos los paraguas disponibles, dónde se pueden comprar, qué precio tienes, si vamos a tener otro tipo de reclamo publicitario, bueno, que sepáis que Radio Cartagena está abierta a vosotros y también a esa campaña de apoyo que estáis realizando para conseguir aumentar los fondos para que no pare la investigación en cuanto a lo que pueda ser la falta de aportaciones económicas, porque al final el dinero lo mueve todo. Si no se cuenta con ingresos, la investigación se paralizaría y no podemos permitirnos eso. Así es, además ellas tienen que estar escuchando y ya lo que salga a raíz de esta tarde de la reunión que tenemos, pues ya nos ponemos en contacto contigo y la semana que viene una de las compañeras o yo misma, me da igual, venimos una mañana y ya se explica todo como ha quedado perfectamente. Todo y con más detalles. Mientras, no olviden ustedes que octubre es rosa.